El título de esta ponencia es la participación del artista forense en el estudio de la aproximación facial. Definiendo el arte forense como esta disciplina que aplica predominantemente las artes en auxilio a los órganos de justicia, articulándolo siempre con el quehacer científico. Esto es importante porque el arte es un caballo desbocado. El arte, si no le damos orientación, si no le damos cause, puede hacer genialidades que no todas nos sirven para el campo forense. Entonces siempre en el caso del arte aplicado a lo forense va a estar enlazado, va a estar continuamente yendo y viniendo hacia las artes, ahorita vamos a ver hacia la ciencia, perdón, en distintas ramas de la ciencia. Es importante decir que no estamos haciendo de un artista un científico, pero sí le estamos brindando las herramientas para poder entrar en comunicación con los especialistas a los que les va a ser de utilidad. De otra forma, si no generamos ese puente de comunicación, si no generamos ese vínculo, pues simplemente no funciona. Es tanto como que un fotógrafo de bodas, un fotógrafo comercial, lo lleváramos al campo forense y lo soltáramos en medio de un lugar de investigación y le dijéramos, documenta el lugar. El fotógrafo, claro que sabe su oficio, claro que sabe manejar la cámara, pero las directrices, los lineamientos para hacer la documentación de un lugar son muy distintos a los de documentar una boda a unos 15 años, que no son menos, yo prefiero pelearme con un ministerio público que con una novia enojada. Entonces, esta idea de que las artes tienen que volverse un poco transdisciplinares para colaborar con los especialistas, como pueden ser la antropología, la criminalística, la medicina, pues es necesario para establecer este puente de comunicación. Entonces, ¿quiénes son artistas forenses? ¿Quiénes son los que de alguna forma, al egresar de su licenciatura, optan por formarse como artistas forenses? No somos muchos, debo decirles, en el país seremos, aquí en Ciudad de México 35, en la Fiscalía General de la República serán 15 personas más, y de ahí en fuera, el Estado de México tiene dos peritos, y los otros estados fluctúan entre uno y cinco peritos máximo. Estados tan importantes y tan golpeados como Chihuahua, por ejemplo, cuentan con un perito. Entonces, estamos hablando de menos de 60 personas quizá en todo el país que nos dedicamos a esta actividad. Entonces, no es como que en cualquier lado se prepara un artista forense, y eso nos llevó a proponer un diplomado de titulación para los alumnos fundamentalmente de Artes y Diseño, desde la Facultad de Artes y Diseño, que desde 2006 se imparte en la Academia de San Carlos. Entonces, ¿quiénes son quienes optan por ingresar a este diplomado? Primero como una vía de titulación, pero luego se volvió el semillero de especialistas, o gente que ya colaboraba como perito y quiso fortalecer sus conocimientos o formalizarlos, porque de alguna forma, en muchas ocasiones, pues simplemente con tener habilidades artísticas, podían ingresar a la Fiscalía. Bien, pues artistas visuales, diseñadores y comunicadores visuales, diseñadores gráficos, artistas digitales, científicos forenses y criminalistas en su mayoría, aunque no exclusivamente. Este diplomado, por ejemplo, es un diplomado premisa cero, no necesitas saber nada, ni siquiera dibujar para formarte como artista forense. Evidentemente, si alguien llega con herramientas ya propias del diseño y de las artes, pues claro que lo capitalizamos de mejor forma. Pero hemos tenido el caso donde nos han llegado cirujanos plásticos, nos han llegado enfermeras, nos han llegado odontólogos, nos han llegado antropólogos para especializarse en esta rama de la ciencia forense. Pues, aunque no exclusivamente, tenemos en su mayoría este perfil profesional. La formación consiste fundamentalmente, y esto quiero comentárselos, quiero platicárselos, porque eso nos va a permitir entender un poquito más qué puede brindar un artista forense desde la especialidad de arte forense. Es decir, un artista que ha sido capacitado para servir a los órganos de justicia. Entonces, la formación consiste fundamentalmente en temas, en tópicos, algunos más profundos que otros, que tienen que ver con la anatomía general, con énfasis en la anatomía de cabeza y cuello, la anatomía artística, que, bueno, pues, se separa un poco de la anatomía convencional, en el sentido de integrar, de poner atención en los cánones estéticos, para armonizar justamente esa integración de elementos, como cuando, por ejemplo, utilizamos esto en el retrato compuesto, en el retrato hablado que conocemos comúnmente. Herramientas digitales, como puede ser Photoshop o algunas herramientas tridimensionales, temas relacionados al crecimiento maxilofacial, para cuestiones propias de progresión de edad en niños, teratología, para algunos casos, como el que estamos viendo aquí afuera, a la izquierda de la puerta, con leontasis, ¿no? Por ejemplo, cómo se expresa eso hacia la superficie en el rostro. Y, bueno, otros temas, como el envejecimiento. Lilia Escorcia colabora justamente en este diplomado, brindándonos herramientas, fundamentos de antropología forense. Criminalistas también colaboran en la formación. Y médicos forenses, fundamentalmente, para brindarles las herramientas, el lenguaje, para poder colaborar. No estamos haciendo de los artistas científicos, pero sí estamos brindándoles todas las herramientas para que se dé este lazo o este puente de comunicación. Los antecedentes históricos, en un repaso muy sencillo y muy superficial, provienen fundamentalmente de los trabajos de Alphonse Bertillon. En Francia, donde, a partir de la antropometría, genera este estudio también orientado al retrato hablado, ¿no? Lo que, en estricto sentido, es el retrato hablado, que es la descripción metódica y sistemática de la fisonomía de una persona, ¿no? Hoy, coloquialmente, y bueno, hasta oficialmente, en nuestro país se conoce esto como retrato hablado, pero veremos que, de acuerdo a la evolución de estos temas, el trabajo de Bertillon nunca derivó hacia la elaboración de gráficos, por ejemplo. Entonces, bueno, esto como punto de partida, pero también los trabajos importantes de Francis Galton. Poco se conoce de esto. Francis Galton hizo un estudio a propósito de la eugenesia. Pretendía buscar rostros tipo e hizo una multiexposición. Superpuso, como hoy lo haríamos en Photoshop prácticamente, superpuso imágenes de familias o grupos con el fin de obtener rostros tipo. Este trabajo después fue retomado por Arthur Batut, también en Francia, fotógrafo especializado en la fotografía aérea. Le apasionó mucho el trabajo de Galton, retomó este trabajo. Y esto nos da como los fundamentos de la construcción de rostros tipo a partir de elementos aislados, lo que denominó justamente Francis Galton retrato compuesto a partir de elementos aislados o de distintos sujetos. Otra cita a este tipo de representaciones, pues son justamente estos letreros o estos anuncios de Se Busca, que fueron tan utilizados en el norte de nuestro país en su momento, ya en el sur de los Estados Unidos. Fundamentalmente en Texas, por ejemplo, los Rangers de Texas utilizaban mucho esta herramienta que también fue utilizada en Europa. Aquí tenemos un caso documentado por Karen Taylor, que ahorita les voy a hablar un poquito más de ella. Y bueno, este caso que es Percy Lefroy Mappleton, que fue un asaltante y homicida también, que en un tren robó y asesinó a una persona, alguien lo vio, arrojaron el retrato a un dibujante de un periódico y fue publicado y posteriormente fue capturado. Y vean la similitud que tiene, que para hacer los primeros retratos de la época, pues nos dice que desde los primeros momentos tuvo mucha utilidad. Lo hemos visto en otros casos, Yuna Bomber, el hijo de Sam en los Estados Unidos, Ted Bondi, pero también aquí en México, Juana Barraza Samperio. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se hizo en aquel momento para el trabajo que se requería, porque eso es lo que les hacía un énfasis al inicio. No había más. Claro, la dactiloscopía, la antropología, la odontología, todas estas ciencias, claro, que nos permiten establecer la identidad de una persona. Pero si no teníamos al sujeto enfrente, tenemos solamente el recuerdo de la persona. Y se hizo este trabajo a partir del testimonio de distintos testigos, que permitieron formar estos retratos. Tenemos también un caso que ahora se volvió otra vez, se puso de moda por la serie de televisión que recién salió hace unos días de Paco Stanley, en el caso Paco Stanley, El Cholo, Erasmo Pérez Garnica, conocido mejor como El Cholo, que en su momento fue detenido por simplemente parecerse a este retrato. Y a partir de lo cual, hoy ya recibió algunas oportunidades de sacarle provecho a esta historia en la serie de televisión. Y esto que a mí me terminó así por demostrar hasta dónde puede llegar este tipo de información, un cómic del Cholo, que está ahorita de moda. Entonces, otro caso también, en el caso de este multiomicida de Tlalpan, Orlando Magaña también, este tuvimos un retrato a propósito. Y bueno, pues esta evolución siguió una lógica un poco más orientada a la estandarización. En Los Ángeles, Hugh MacDonald diseña un primer ejercicio que es el Identikit. Lo voy a pasar rápido para que se den una idea de qué es. Es una serie de laminillas de acetatos que se van superponiendo unas a otras y que van conformando un rostro que obvia un poquito las habilidades de un artista para dibujar. Y le permite a personas con quizá menos habilidades en el dibujo realizar un retrato. Este dibujo, por supuesto, se podría fotografiar, se podría calcar, se podría fotocopiar y podría ser difundido inmediatamente. Y más aún, esto se pensó como un estándar. Cada una de las oficinas en los Estados Unidos de policía tenía una cajita de estas, como la que estamos viendo aquí. Y lo que hacían era repartirla en todas las oficinas de policía. Y si pueden ver, cada una de las laminillas tiene un código. Ese código, simplemente con una llamada telefónica, yo te decía, levanta las laminillas 1, 2, 3, 4, superponlas y tienes ahí el retrato sin necesidad de fax, sin necesidad de correo, sin necesidad, obviamente, todavía ni de internet. Entonces, bueno, esto llega a nuestro país y aquí entra una personalidad que tengo el honor de tener a mi lado. Llega la propuesta a la entonces procuraduría de implementar este sistema de Identikit en México, pero desde luego los rasgos faciales pues distaban mucho de los de nuestra localidad. Entonces, en un ejercicio que se hizo justamente entre el instituto y la procuraduría, bueno, pues dieron origen a lo que se llamó después el sistema Caramex. Claro que antes de Caramex hubo algunos otros sistemas de elaboración de retrato compuesto, Identikit evolucionó hacia la herramienta digital, pero sin duda Caramex pues ha sido una de las herramientas mejor pensadas, mejor fundamentadas y bueno, pues en todo el mundo es reconocido Caramex y para nosotros, les decía, yo soy uno de sus principales usuarios, yo estoy adscrito a la Fiscalía Anistapalapa, entonces se imaginarán cuántos casos me llegan y lo mucho que utilizo esta herramienta, por lo que también le quiero dar las gracias, doctor, por todo ese esfuerzo y un poco es el sentido que ha ido, en el que se ha ido desarrollando el arte en el campo forense. ¿Cuándo se formaliza esta relación? Pues en la década de los 80's a través de la IAI se le reconoce a los artistas y a los, bueno, se juntan los reconstructores faciales, que en ese momento era el término, con los dibujantes y crean un gremio muy pequeñito de 50 personas entre los dibujantes de Canadá y de Estados Unidos, se reúnen en el World Trade Center de Nueva York, hacen una pequeña reunión, formalizan la asociación y hacen la propuesta a la IAI para que les sean reconocidos, para ser reconocidos como una más de las disciplinas en aquella asociación y al año siguiente se les reconoce y a partir de ese momento surge el nombre para englobarlos a todos de artista forense. Ese término en nuestro país llega en 2004 cuando después de la publicación del libro de Karen Taylor y la adopción de algunas de las técnicas en nuestro país, Jesús Luis Quijada, que ya estuvo aquí con ustedes, decide organizar un seminario, organizar un curso de actualización entre los peritos de la Procuraduría y cambia el nombre al de arte forense. Entonces, ¿quiénes son los artistas forense? Pues todos aquellos que eran peritos en retrato que ampliaron sus conocimientos hacia la progresión de edad, hacia la aproximación facial, hacia la generación de evidencia demostrativa, hacia la generación de cambios de apariencia, de envejecimientos, etcétera. Retratos post-mortem que ahorita están siendo muy utilizados para la búsqueda de personas. Entonces, el libro de Karen Taylor nos sirve como punto de partida para acuñar el término también en nuestro país desde 2004. En la Fiscalía, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el término arte forense es el que se utiliza ya de forma general para denominar esta actividad. Pero bueno, vamos a dividir la actividad en dos sentidos. Uno, el sentido criminalístico, que ese lo vamos a ver muy rápido, y el otro que tiene que ver con la identificación humana. En el sentido de la criminalística, y esto se desprende justamente de los lineamientos de la IAI respecto a arte forense, tenemos la generación de evidencia demostrativa. ¿Qué es la evidencia demostrativa? Pues facilitarle al juzgador, facilitarle al juez, a las partes, la comprensión de ciertos fenómenos que en el campo forense se perciben muy complejos. Decía por ahí un colega, es la comunicación entre las batas y las togas, ¿no? A través de la imagen podemos hacer este vínculo, este puente de comunicación mucho más sencillo. Entonces, hoy en un sistema que privilegia la oralidad, pues desde luego el quehacer de la imagen en el campo de la apreciación de los casos forenses se vuelve fundamental. Así, lo voy a pasar de forma muy general, pues el perito en arte forense colabora con el criminalista y con el médico forense para generar ilustraciones que permitan entender mejor ciertos fenómenos, ciertos hallazgos que tienen estos especialistas y que a veces cuesta mucho trabajo comunicar a los órganos de justicia. Aquí hay algunos ejemplos, algunos de Karen Taylor, estos que a mí me encanta mostrárselos, si algo presumo son el trabajo de mis compañeros y de mis alumnos, esos me encanta presumirlos. Esto fue del primer diplomado en arte forense en 2006 cuando estas herramientas estaban en pañales. Hoy ya parece no tan espectacular. Esto, Carlos Puebla y Carolina Zedillo y Cristina Rodríguez del Castillo fueron quienes colaboraron para realizar estas ilustraciones y vean que desde aquella época ya había esta conciencia de lo que podría ser. Todavía el sistema de justicia no cambiaba, estábamos todavía con el sistema anterior, pero ya había este pulso de que podría esto ser una gran herramienta en años posteriores y hoy seguro que lo es. Hoy, créanme, que pudimos demostrarlo en Inasipe a través de la tesis de maestría. Pudimos sesgar la opinión de un total de 500 personas dedicadas al campo forense. Pudimos sesgar la opinión de 85% simplemente a través de la imagen. Eso hace que la imagen sea una gran herramienta, pero también algo que vigilar mucho porque puede ser también muy insidiosa si no se usa correctamente. Entonces, bueno, aquí algunas imágenes de esto que pueden realizar los artistas forenses, pero luego vamos con la parte identificativa que es la que hoy nos interesa mucho más. Y bueno, la primera de ellas que tenemos aquí afuera también el retrato compuesto a partir del testimonio que rinden testigos, familiares, cómplices de la identidad de una persona, bueno, se la entrevista y con todas las herramientas que ya les platiqué que tiene el artista forense y esta conciencia de la variabilidad humana, este gran abanico de representación, pues a través ya sea del dibujo como lo estamos viendo aquí en algunos bosquejos, pero también a través de la parte digital podemos diseñar un retrato en términos no mayores a una hora, que es más o menos lo que tenemos de atención de una persona. Entonces, a partir de ello generamos imágenes que sirven como instrumentos de investigación para localización y búsqueda de personas. Entonces, estos retratos pues son los que comúnmente vamos a ver pegados o difundidos en los medios de comunicación y cumplen esa finalidad. Aquí hago una pausa porque creo que es algo que el artista forense tiene muy consciente. Si a algo se dedica el artista forense es a evocar, ¿sí? Y esto se vuelve muy importante también para el estudio de aproximación facial. El trabajo del artista forense es la representación, la forma en la que presenta la información visual, el orden visual, la alfabetidad visual y esto genera que a través de una imagen de un golpe de vista yo pueda evocar la imagen de una persona. Si yo les dijera peinadito de lado, moreno, chaparrito, fue presidente de nuestro país, ¿quién les viene a la mente? Invariablemente y simplemente cité tres elementos y esto lo volvemos un gráfico y ese gráfico deriva en la evocación en alguna persona de la identidad de la persona que se está buscando. Desde luego que hay oportunidades de continuar con estudios mucho más fehacientes para establecer la identidad de una persona. Ahorita vamos a ver ejemplos de ello en nuestro país. Y bueno, para redondear este comentario, estos son los primeros trabajos que se hicieron en Caramex que también, utilizando Caramex en Photoshop, pues esto se vuelve una herramienta sin límites. Realmente hoy, a la luz de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, pues esto se percibe sin límites. Y bueno, pues aquí tiene mucho que ver con la creatividad y la habilidad también del perito. Esto que estamos viendo aquí fue un caso también de cambio de apariencia. Un sujeto que nos reportan por el homicidio de un pequeñito, padrastro de ese pequeñito y se realizó este retrato en su momento para la localización de esta persona. Ya casos muy viejos, muy cerrados para ilustrar un poco estos momentos. Estos trabajos también son de los alumnos ya en el diplomado, por ejemplo, brindando herramientas. Esto que estamos viendo ya son herramientas digitales, son archivos digitales. Porque, no me dejará mentir, doctor, pero pues ya la moda ya cambió. Entonces aquellos peinados de Caramex cuando en su momento se hizo, pues ya ahorita ya el flequito y todo esto que ya va de salida. Yo me acuerdo llegué en 2010 a Iztapalapa, escrito, y estaba de moda el peinado reguetonero. La gorra tapa plana, todas estas cuestiones pues evidentemente van que se hiciera hace ya bastantes años de retrato o de progresión de edad. En épocas recientes, antes Ramón Cortés era uno de los peritos dedicados a esta disciplina, pero cuando quiso transmitir esto, por ejemplo, en el curso de actualización del que les hablaba, pues era más feeling que otra cosa. Y esto, bueno, ya se hizo con una técnica un poco más cuidada, con la colaboración de odontólogo forense, con la colaboración de antropólogo, y nos permitió arrojar una progresión mucho más precisa. Aquí vemos un caso. Esto está hecho con un programa que se llama AprilAid, que se utiliza en los Estados Unidos. Se utilizó primero para sembrar la conciencia en los niños de no consumir drogas y alcohol, pero después se volvió una gran herramienta forense para la búsqueda de menores desaparecidos por largos periodos de tiempo. Aquí una progresión, esta más lúdica que esté forense, pero para ilustrar un poco los procesos de progresión y envejecimiento. El envejecimiento, bueno, lo llevamos a cabo fundamentalmente cuando la persona ha desaparecido ya por bastante tiempo y se hacen en periodos de 5 a 10 años. Regularmente, hace poquito, nos pidieron uno de es que tiene 3 meses que se perdió, ¿no? Bueno, pues salvo que no se haya bañado en 3 meses, pues tendrá cambios significativos, pero esto va más orientado a la aparición de líneas de expresión, de pérdida de firmeza en el tejido, etcétera, ¿no? Y vinculado también, por ejemplo, a la existencia de algunas enfermedades crónico-degenerativas, al consumo de algunas drogas, etcétera, ¿no? Todo esto nos permite tener información para realizar esto. Este ejercicio hecho por Nadia Chavarría, en su momento alumna del primer diplomado en arte forense, 2006-2007, de sí misma basándose en una cita al retrato de su abuela, es decir, con la información de cómo aparecían las líneas de expresión en su abuela, ella hizo este ejercicio en clase que hoy les presento para que vean un poquito de cómo se lleva a cabo este trabajo. El retrato post-mortem, que es esta imagen de Karen Taylor, es un trabajo que regularmente se desarrolla cuando tenemos un cadáver con elementos todavía identificables, es decir, que no está en un avanzado proceso de descomposición, porque no podemos difundir estas imágenes, son imágenes muy fuertes que por respeto a los familiares, por respeto a la misma persona fallecida, no se difunden de esa forma y simplemente los medios no permitirían divulgarlo de esa manera. Entonces, se realizan retratos a partir de las fotografías proporcionadas por el Servicio Médico Forense y se sugieren algunos cambios de apariencia, algunas cuestiones cuando así sucede que se encuentran algunos elementos asociados al cadáver, como pueden ser pendientes, colguijes, tatuajes, o pertenencias simplemente gorras, ahorita veremos uno de una colita de caballo que realizó Karen Taylor también para reconstrucción facial. Entonces, estos elementos son tomados en cuenta y son presentados que aquí es donde creo que una de las principales tareas del artista forense es ver cómo presentar esta información para que sea percibida de manera legible, de manera eficiente y pueda con un golpe de vista evocar la identidad de un sujeto. Aquí vemos algunos ejercicios hechos por Karen Taylor, esto es lo que les mencionaba, todos estos colguijes, todos estos elementos asociados, bueno, pues este caso realizado por Karen Taylor, entender mejor cómo se estructura el retrato final. Ahora, en nuestro país tengo el gusto de haber tenido en nuestro diplomado a Alejandra Arce, Alejandra Arce, abogada, de pronto le nació el gusto por el dibujo y el arte forense y la tuve de alumna hace muchísimos años, fue una de mis primeras alumnas, y después de años retomó, lo dejó un rato, retomó hace poco, volvió a tomar el diplomado y ya no lo soltó, se enamoró de esta actividad y lo hace de manera altruista, ella colabora con algunas organizaciones no gubernamentales para la búsqueda de personas, fundamentalmente cuando se trata de pequeñitos. Este caso que es Calcetitas Rojas fue resuelto justamente por un retrato que ella realizó, Lupita, que así se llamaba, esta pequeñita, bueno, pues fue localizada gracias al retrato que desarrolló Alejandra Arce, que fue este retratito, en donde algún familiar que la niña ya tenía 11 meses de no ser identificada, estaba en el Servicio Médico Forense en el Estado de México, no había sido identificada y a través del retrato de Alejandra que se difundió en los medios, uno de los conocidos o familiares de Lupita dijo, ah, pues se parece a, y pues empezaron las investigaciones, lógicamente pues se corroboró la identidad con los padres y resultaron ser lamentablemente la madre y el padrastro quienes ultimaron a la niña y bueno, pues eso permitió justamente la detención de estos sujetos y que ya estén procesados, ¿no? Y bueno, llegamos al tema que nos toca el día de hoy donde vamos a hacer un poquito más de énfasis, la aproximación facial, en sus dos vertientes, bidimensional o tridimensional, bueno, pues el artista forense colabora activamente, como podemos ver en este trabajo de Karen Taylor, con la finalidad de brindar primero sus habilidades a los especialistas. Ojo, hay antropólogos, me consta, porque tuve la fortuna de ser formado por ellos, como Lili Escorcia, que tiene las habilidades para poder desarrollar esta actividad. Luego, Edgar Gaitán, por ejemplo, que tiene una gran habilidad para las artes, Carlos Jacome, que también estuvo en aquel momento en este grupo formativo, que también es donde también formamos a los peritos que hoy, en su mayoría, 13, 12 o 13 de ellos todavía, forman parte de la Fiscalía General de la República, es decir, estamos en el mismo caldo de cultivo, para justamente formar a los artistas que realmente sean de utilidad para el campo forense, en casos específicamente también como el de aproximación facial, como Israel Pedraza, del que ahorita les voy a mostrar un trabajo, nos resulta más fácil, Israel Pedraza fue escultor del Museo de Cera, entonces las habilidades ya las tiene, le faltaban los conocimientos técnicos y en consecuencia realizar una labor a la altura. Y ese es el espíritu de la colaboración entre el Instituto y la Facultad de Arte y Diseño, formar artistas que realmente brinden el servicio hacia las otras disciplinas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, pues de cualquiera de las versiones de los métodos que ocupemos para la reconstrucción, ya sea el germano americano, el ruso o el inglés, en su caso, pues el artista forense conoce de estos tres métodos, fundamentalmente el inglés es el que Lili les transmite justamente para poder colaborar con los antropólogos. Y aquí, bueno, Richard Nib mostrándonos uno de sus trabajos, pero yo les quiero mostrar el de los alumnos de aquí, porque bueno, Richard Nib, pero bueno, ¿qué onda aquí? Aquí tenemos algunos de los trabajos desarrollados por los alumnos y yo sé que van a haber algunas cuestiones cuestionables, algunos aspectos cuestionables, un artista forense en atribuirle ciertas características físicas como el cabello, las cejas, la oreja, algunas cuestiones que desde el campo de la antropología no es tan fácil de establecer, pero nosotros les damos motivarlos al ver ya su trabajo finalizado y han hecho unas cosas espectaculares. Bueno, aquí algunos de los ejercicios hechos en clase, ahorita les voy a mostrar más. Trabajo por Karen Taylor, la reina roja, para una serie de televisión, una representación en este caso de la reina roja. Aquí tenemos otro caso, encontraron a una chica en los Estados Unidos envuelta en esta caja, entre ellas cemento en los dientes propio de los brazos que utilizaba esta chica y entonces lo que quiero, hay muchísimas, muchísimo trabajo de Karen Taylor. Elegí este por lo siguiente, cómo presentar la información. Es decir, tenemos ese hallazgo, tenemos esas características, cómo presento la información. Veía aquí la reconstrucción que está a la salida y la boca entreabierta para dejar ver ciertas características. Eso, por supuesto, a veces se nos va de largo cuando desde la antropología, desde la criminalística, nos volvemos muy formales. El artista pone énfasis en ello, presenta, busca los detalles, le gusta ese grado de realismo y por supuesto que brinda su opinión a los especialistas para ver cómo podemos presentar esa información. Y bueno, para este trabajo, Karen Taylor hizo algunos bocetos y posteriormente esta escultura donde aprovechando esa característica dotó a la escultura de esta característica que fueron los brackets. Esto fue en colaboración con un programa de televisión en los Estados Unidos y se llegó a la localización de la chica. Entonces, hay muchas ocasiones que es necesario difundir la labor para que más artistas se sumen a esta labor. Artistas digitales, ¿no? Todos estos que les estoy mencionando son de origen artistas. El artista tiene la facultad de hacerlo, a veces no el permiso. Tiene la capacidad de llevarlo al realismo. Ahorita vamos a ver un trabajo. Pero lo más interesante es que de estos trabajos que a veces podemos decir no, pues ya se pasó de realista y ya se tomó muchas licencias. En colaboración con un odontólogo generó esta herramienta que es Orthogon Blender, que es una variante de Blender, que es una herramienta de modelado digital gratuita y que, bueno, pues le hizo un sesgo hacia el campo primero odontológico y luego, pues, le encontraron muchísima utilidad en el campo forense, a partir del cual se han hecho todas estas reconstrucciones y, pues, eso ha permitido brindar una herramienta a los antropólogos y a los artistas forense para poder llevar a cabo estas reconstrucciones. Caroline Wilkinson, aquí también tenemos un trabajo que es el de Johann Sebastian Bach. Este lo elegí porque, bueno, hasta este momento hemos visto dibujo o escultura o digital y aquí fueron las tres cosas. Se hizo un trabajo primero en dibujo, se hizo una escultura, se hizo un modelado digital y luego se imprimió en 3D a partir de la máscara mortuorio. Entonces, ese trabajo pues inspiró muchos otros, eso se hizo para los festejos del aniversario iluptuoso de Bach. Bueno, en Francia Philippe Frech colaboró con el gobierno venezolano para la reconstrucción de Simón Bolívar que fue, pues, muy sonada, ¿no? También artista gráfico, artista digital, todos son artistas, la máscara mortuoria de Napoleón y otros muchos casos, ¿no? ¿Hasta dónde llega un artista en el realismo? Bueno, pues, como ejemplo el trabajo de Ron Mueck, el trabajo de Ron Mueck quizás es uno de los más hiperrealistas de nuestra época, un trabajo muy conocido, estuvo aquí en México hace algunos años, trajo su exposición y es espectacular, poros, cabellos, etcétera, cabello por cabello, poro por poro y las dimensiones de las piezas que nunca son de las dimensiones reales de un sujeto, siempre son más pequeñas o colosales y, bueno, pues, eso nos sirve de puente de comunicación con esto que vamos a ver aquí. Este trabajo no es una reconstrucción facial pero ilustra el alcance que puede tener justamente la colaboración entre las artes y el campo histórico en este caso o el forense. Esta es la imagen del cura Hidalgo que se hizo para los festejos del Bicentenario hace ya algunos años, 2010. Tuve la fortuna de colaborar en este proyecto, me tocó hacer justamente los retratos, el retrato, a partir de un retrato compuesto, tomando en cuenta una figurilla, un relieve que es como lo más próximo a la muerte del cura Hidalgo. No hay ningún retrato hecho de él en vida por lo que no se tiene una imagen aproximada o muy exacta del cura porque esto derivó en un robot, en un animatronic que necesitaba hacia el interior tener todas las características en los trabajos de aproximación facial en lo que idealmente tendrían que ser un equipo conformado por el antropólogo, por el odontólogo, por el médico forense, en su momento en una parte de esa investigación por el criminalista de campo o por el arqueólogo que estuvo en el sitio, por el fotógrafo y desde luego el artista forense. El artista forense como quien sintetiza toda esta información, como quien va a poner junto todo esto en una imagen que es la que finalmente se va a proyectar y se va a difundir. El artista forense tiene la creatividad, tiene el dominio de los materiales, conoce, hace poco estábamos viendo un reto que se le puso a uno de los colegas de hacer un modelado simple, un molde y claro, no es su disciplina desconocida de estos materiales. El artista claro que conoce de todos estos materiales desde la carrera de artes y diseño se les forma ya sea en escultura, en modelado, en dibujo, en fotografía, hay muchas vertientes en artes gráficas, en herramientas digitales. Entonces, el artista es ese componente de alfabetidad visual de ese equipo porque luego se vuelve un caos. Cada quien hace su parte y quien integra y definitivamente si algo hace este estudio es arrojar un dato visual y el experto en imagen es justamente el artista visual. Entonces, háganselo su amigo, incluyan a los equipos de investigación porque sin duda les va a dar resultados muy, muy, de mucho éxito, muy satisfactorios. van a encontrar en él un gran aliado en donde a lo mejor lo que nos cuesta 10 horas de trabajo el artista lo va a hacer dos horas, lo va a hacer una hora, lo va a hacer están habituados a esa velocidad de trabajo con las herramientas digitales. Carmen Velasco está Cristina Hernández Rodríguez del Castillo está Marcelino Márquez Cantarell Gabriela Ochoa de peritos nuevos que están haciendo grandes cosas. De la vieja guardia bueno, todavía nos queda por ahí algunos de las demás experiencias Jaime Velasquillo Miguel Moreno están en la fiscalía todavía colaborando y creemos que son herramientas que se deben utilizar y se utilizan todos los días. Hoy en la fiscalía en su gran mayoría se utiliza para casos de delitos sexuales por ejemplo es uno de los que más utilizamos y en la búsqueda de personas. Entonces a la luz de la realidad que se nos presenta en nuestro país aquí les dejo algunas publicaciones relacionadas al tema que tal vez les puedan resultar de utilidad pues animarlos invitarlos a que también conozcan un poco más de esta disciplina de esta especialidad que pues puede brindar una gran herramienta a la investigación fórea. Pues yo les agradezco mucho la invitación les agradezco mucho que me hayan escuchado este tiempo y bueno pues escucho sus preguntas espero que les haya agradado y que les sea de mucha utilidad esta información muchas gracias doctor muchísimas gracias pues yo creo que todos le agradecemos a Bruno su magnífica exposición creo que ha sido bastante clara la documentación que nos ha hecho sobre esta relación del arte con la práctica forense que creo que la práctica forense se ha nutrido y puede aprovechar muchísimo el talento del artista y que puede orientarse para una mejor práctica cotidiana creo que esto ha sido importante y no solamente para la forense ahora que veía todo esto pues claro que la museología lo ha aprovechado muy bien porque las ilustraciones que ahora tenemos en cualquier museo que vamos vamos a encontrar ahí la vida de las poblaciones prehistóricas con reconstrucciones que están muy bien logradas en donde no hay tanto la restricción de la parte legal que si hay algún detalle que no corresponde no pero para cuestiones didácticas para cuestiones que los museos tratan de patar al público pues ahí se ha aprovechado muy bien porque no también en los forenses me parece que ha sido es muy importante y la antropología en particular pues creo que ha ido caminando siempre muy relacionada con el arte desde sus inicios todo lo que es las técnicas antropométricas nacieron desde el arte la representación artística de la figura humana tantas cosas que tenemos que reconocer que por ahí hay una raíz importantísima que debe mantenerse debe mantenerse esa relación y qué bueno que el talento del artista pueda causarse para estos objetivos no 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 no